bueno 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 hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal entonces quiero un nuevo episodio en el cual hoy lo que vamos a hacer va a ser continuar nuestra maravillosa aventura de link nos habíamos quedado aquí justamente tras salir de de esto no de de esta cueva la gruta de la cascada no sé yo pensaba que había que hacer algo que si casi me coge el murciélago ese y y no sé después mire por donde se había que ir me parece impresionante de que los corazones se reinicen cada vez que entras aquí está de ese modo me parece impresionante y lo único que voy a hacer es ir por aquí abajo ya está muy sencillo mira y esta celda nunca se me ocurrió ir por ahí no sé por qué me dijeron que habías ido a la gruta de la cascada así que tratando de encontrarte desde arriba dime has encontrado a tu neburi no estoy en busca de ella por favor celda déjame encontrar a mi neburi tranquilamente por favor déjame qué qué pasa ha pasado algo como el quien te llama está bien está bien todo bien todo correcto no no te dijiste que te haya llamado alguien sabes quién te ha llamado guarda la espadita hombre guarda la espadita aquí estamos ojo ahí está mi neburi rojo o rojito me gusta el neburi no te preocupes ojo pa 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 ahora mi neburi me ha gustado darle me ha gustado darle venga va a darle vengan a ninguna pa buenas tardes como estos estas bien en su normal regular Se te ve bien, se te ve potente Es bonito, es bonito Ahora le pego un golpe, por favor, pégale un golpe Porque cada vez que Hace algo Me vibra el teléfono, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero que me vibre Ahora lo voy a tener que controlar Ahora lo voy a tener que controlar, esa es otra Ahí está, me van a enseñar a controlarlo Venga Muy bien, el link Venga, vamos para allá ¿Tú también la has oído? ¿Qué? Últimamente me ocurre bastante, tengo una sensación muy extraña Como si alguien me estuviera llamando Zelda, por favor La droga, para otro día Buena pregunta, todo el mundo dice No dice que no hay nada, solo hay una inmensa vacía y llena Muy bien, me divoga, muy bien Lo pego menos que tú de mi padre Hablando de un lugar mucho más vasto que Neburia Las tierras inferiores Nadie ha podido verlos jamás porque los Neburia no pueden atravesar el mar de nubes ¿Sabéis una cosa? Algún día me gustaría saber lo que hay ahí abajo Nos tiramos, en modo malo será, ¿no? Que no los matemos Perdón, así que no es el mejor momento de hablar de estas cosas Vamos adelante Se me ocurre estar esperando el link Oprime y verás como Esta vez tu pájaro acude rápidamente a la llamada Vale Vale, me parece bien Dale, 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 loco, dale Dale, 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 dale Dale para abajo, dale, 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 por favor Estoy poniendo nervioso Dale, dale, dale Dale, loco, dale Dale, 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 dale Aquí una bajada de FPS es importante 30 FPS, bueno, a ver, tampoco Hola, buenas tardes ¿En serio había estas pantallas de carga grises? ¡Holi! Ojo, vista de pájaro, muy bien Le, me preocupa un poco el estado de Tuneburi Vamos a asegurarnos de que estén condiciones de volar Durante el vuelo podéis dirigir a Tuneburi Inclinando el control a la izquierda hacia la derecha Bueno, esto va a ser difícil Esto va a estar muy difícil Porque están los controles invertidos O sea, si quiero ir hacia la derecha Tengo que pulsar aquí Creo, ¿no? Sí Si quiero ir hacia la izquierda Tengo que pulsar a la derecha Y si quiero ir para abajo Tengo que darle ¡Bah! Es una liada esto, ¿eh? Como quieres ir más de pisa Fíjate el control arriba y abajo Yo no sé qué estoy haciendo Pero vale ¿Entendido? Es fácil Básicamente tienes que saltar de gran altura Y saltar de picado Eh, no, no Esto está difícil, ¿eh? Vaya, muy bien Además recuerda que con A puedes acelerar Y también atacar Con la B puedes frenar Y la B para frenar Muy bien ¿Pero para dónde voy? Bajo para abajo Bajo para ahí Yo qué sé, tío No sé, no sé, no sé No sé lo que estoy haciendo Espero que se ando un poco preocupada Por Tendiburi Pero voy a perfectamente Seguro que mi padre y los demás Están preocupados por el... Venga, venga, vamos allá Por favor, dime que no lo tengo que controlar De modo, cuánto menos Hay que tomar el control De ese Niburi Mejor, ¿eh? Mejor para mí Y me parece que va a ser importante El tío Por eso que... ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿Por qué no? Venga, va Sí, después Después lo guardo Lo guardo En el memorador Me refiero Me da un poquito igual Es cierto que tu Niburi Es un animal de fuera de ser Especialmente sabiendo Que todo lo que pasó esta mañana Bueno, nos vemos luego Voy a contárselo todo a mi padre Pues muy bien Venga, hasta luego A ver, tú tontito Es que te voy a dar una Mira, te voy a partir la boca Te voy a partir la boca Se la voy a partir, ¿eh? Me voy a quedar a gusto En el torneo Cuando le tenga que partir la boca A este tío Igual no jugamos el torneo Porque pasa algo antes No lo sé, ¿sabes? Yo espero que pueda jugar el torneo Pero después De que la otra diga Que he escuchado voces Y no sé qué, ¿sabes? Tiene pinta de que el torneo No lo vamos a jugar Tiene mucha pinta No lo sé ¿Qué sé, hombre? ¿Qué sé? Que te voy a meter un espadazo En toda la boca ¿Quién al torneo Puedo acompañar en la ceremonia? Ah, vale De modo, sí Vale De modo Que se Muy bien ¿Qué pasa? Uf Uf Que liada, ¿no? Va, pero siempre la está liando El tío, no En modo, no sé No sé cómo A ver, en modo En principio Zelda iba a avisar a su padre ¿En qué momento Está aquí? O sea, tampoco tenía mucho sentido Pero bueno, vale Venga, adiós Es que no sé ni cómo se llama, tío Me daría absolutamente igual Cómo te llames Venga, tío Que gana el mejor, ¿eh? No me fui a nada De esos tres No sé si no Tienes que ganar No sé lo que Quiere significar Solo es tú y yo O sea, yo le voy a dar claro Pero solo es tú y yo ¿Qué? El torneo de hacer esto va a empezar Que se reunieron Solo unos elegidos Para participar A mí me llaman ahí, ¿eh? Me van a dar un escudo Está ahí bastante fresco Porque, no sé Sería bastante chido Ojo La bandera de... No sé Se ve bastante fresco De modo, para ser un juego de Wii Emulado en un teléfono Se ve bastante fresco 26... Voy a 30 FPS, ¿eh? Me refiero Ni tan mal Vale ¿Qué tengo que hacer? Ah, de modo Que yo soy contra esos tres Vale, muy bien Vamos a dar comienzo A la nueva edición Del torneo celeste Voy a ver todo poco Porque no se queda afuera Pero al final Lo he convencido Felizmente En el tiempo Antes de empezar Explicaré las reglas Vale Por favor, que no sea conducir Por favor Bueno, montarse en el neburi En primer lugar Soltaremos este neburi Que tiene una satuita Sujeta a su cuerpo A mi señal Los participantes Correrán a la edad Desde la línea de salida Y soltarán Para subirse a sus pájaros Al hacer el vacío No se olviden de silbar Para llamar Lo único que tienen que hacer Es suprimir, ¿vale? Quien llegue primero Hasta el neburi De la satuilla Y los elevantes Será el vencedor del torneo Comienza una regla Muy sencilla En el sentido Que no Horaces El vencedor del torneo Será Y además recibirá un premio Como reconocimiento De su victoria La elegida De la diosa De la ceremonia Que entregará el dicho premio Pero este año Por ser la 25 edición La entrega del premio Tendrá lugar En la palma de la mano De la propia Efigie de la diosa Además Por deseo expreso De la elegida El premio Es un artículo He hecho a mano por ella Como saben todos La elegida es Celda La encantadora Celda Muy bien Quiero volar Si es lo mejor posible Llega el momento Muy bien Estaría bastante fresco Estaría bastante bien Que pusieran A Vilan Se llama Vilan Y que pusieran el nombre Del tío del que habla O sea Estaría bastante bien O sea Me voy a enfrentar Contra ellos tres A volar Hasta luego Ahora Esto es imposible Que lo hagan ¿Cómo se aceleraba? ¿Con la? No Eso no Eso ¿Cómo se acelera? No Quiero ir a la serie Por favor Gira 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 No ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué estoy haciendo? Bueno Un saludo Un saludo Y hasta otra Tengo que bajar en picado El motor El motor El motor que baja en picado ¿Cómo se baja en picado? Ahora Baja 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 El ritmo Vale Espera ¿Esto cómo se hacía? Dale al 2 Dale al 2 Atacar Frenar Reduce la velocidad Si frenas demasiado El nebulo pasará un vuelo en suspensión, esa me gusta vale, lo que quería yo, lo que quería yo, venga está por aquí vaya hermano, vaya hermano, tengo que ir para aquí ojo lo tenemos está por arriba eso tengo que subir no, eso tengo que subir por favor por favor vaya, vaya, estoy cerca lo empiezo a entender ah mira, que está ahí el tío esto no lo gano ni de coña y como gane esto lo estoy haciendo penoso pero que están pero, como están bajando tío, o sea voy a bajar como se baja voy a por ti por favor tengo cerquísima ¿quieres bajar más? por favor gracias ¿cómo te atreves a interponerme en el camino hacia la victoria? me ha costado ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? está loco ¿qué es esto? ahora tengo que por favor gira por favor gira pero no gira no gira va, esto ¿pero qué está pasando? nah, esto esto es muy lamentable bueno, a ver no, pero ¿qué hace? ¿me lamentiza o qué? no, no, no para abajo, para abajo dale para abajo dale en picado dale en picado dale en picado loco en picado pájaro, pájaro en picado por favor me estoy poniendo muy nervioso por favor me estoy poniendo muy nervioso volvemos otra vez no, es que si no, es que volvemos otra vez es que si no he pasado aquí media hora muy bien he conseguido ya está he tardado yo creo que he tardado como 5 minutos así madre de dios es imposible no sé no sé dirigirlo venga, que lo he conseguido venga, un saludo link ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? está loquísima está loquísima volviste muy bien infelicidades bueno, volve muy bien de modo estuve en media hora intentando saber cómo se controla y aún no sé controlarlo por eso que un saludo volvemos hasta el edificio de la diosa aquí es cuando se van a empezar a poner las cosas feas ¿no? o algo o va a pasar algo no sé porque estamos en un periodo de paz que no sé yo mentira me haces tu hija que acabas de ganar en el torneo no la tengo ahora por favor dime que estaría muy bien que no la tuviera ojo ole venga cántame algo precioso besala bajamos el volumen tampoco te pasa oh diosa que nos diga y proteges por el tiempo inmemorial te pido tu bendición para obrar en tu nombre en esta ceremonia joven que te alzas con la victoria del festival al lado de los cielos recibelos para bienes de la diosa como manda la antigua tradición que tu pájaro hermano goce siempre de cielos propicios bueno venga que sí que sí hombre que sí que hace que hace que hace que hace está loca la diosa te ofrece su manto protector nivel eterno como las nubes extiende tus manos y toma mueve lo celebra como si fuera una medalla porque vamos he conseguido un manto sagrado me parece correcto además muy bien link besala besala antes el mando era la presencia de los elegidos aunque este no es el mismo manto claro es una repleta que han conseguido con mucho esfuerzo para ofrecer como regalo al ganador del torneo me alegra mucho que sea para ti muy bien venga cuídalo bien ¿de acuerdo? no 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 soy de acuerdo venga besala besala ve link por favor besala hombre te lo está pidiendo ahí está ahí está no le va a dar un beso pero muy bien ¿qué hay que hacer ahora? ¿qué hay que hacer? no no, no me gusta no, no no sé lo que va a hacer pero no dale hombre dale lind dale loco la virgen sí madre de dios eso sí va a ser un espectáculo hombre estamos listos hay que apretar B ¿no? dale loco dale dale link se la podía besar sinceramente le podía dar un beso nada, nada yo hasta que llegue al límite ¿qué? no yo lo quería hacer limpio ah bueno en el círculo de piedra claro a ver si no me dicen nada aquí hay super bueno a ver que lo he conseguido pero un poco bastante penoso ah y ya baja en su neburi ¿no? me parece bien es un salto maravilloso es increíble ya lo sé venga dale loco dale besa la hombre besa la hombre besa la hombre por favor besa la link por favor esto lo está pidiendo hasta su neburi si quieren venga hombre dale ¿sí? ¿sí? no no con el neburi no todo menos eso por favor por favor no no me hagas esto si no lo tengo que manejar por mi perfecto le va a pasar algo oye link pero van sin montura ah no llevan montura no vale vale has volado muy bien bueno muy bien o sea hemos estado dando vueltas todo el rato ya lo sé ha sido un día maravilloso ¿y sabes cómo terminar el día? dándole un beso por favor dale un beso no tampoco es para tanto oye link hace tiempo que quería hablarte ojo nada tío nada nada tío dale un beso hombre dale un beso nada es que ya me estoy viendo la batalla final si llego a la batalla final volar con el neburi ya verás ya verás no no ahí sí que van a hacer las risas ¿qué está pasando loco? nada se la llevan pero vete link link detrás de tuya ahí está ahí está bueno pero que el neburi te coja estaría bastante bien coge el neburi o abre el manto yo que sé ojo link ¿qué ha pasado? estoy muerto ¿quién eres tú? ah tú 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 buenas tardes estoy esperando te conozco es llegado la hora de despertar un gran deseo destino aguarda uno que solo he oído para afrontar link está guapo como sale esto me gusta ojo ¿qué está pasando? ¿por qué está vibrando vibrando tanto el teléfono? coge la link pero está vibrando muchísimo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado? no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues no sé llegó un tornado algo raro muy raro muy raro todo si les estoy explicando bueno a ver llegó un tornado la mató su neburi fue con ella yo lo intenté salvar yo lo intenté ah mira un torbellino ahí casi casi ¿qué pasa? es malo a ver a ver accidentes aéreos hay todo el rato entiendo que seas tu hija y la llores pero aún así me refiero acabas de perder a tu hija y estás como ahí está ahí está díselo ahí ¿se lo puedes decir? ¿se lo va a decir? es mi pregunta ya veo Celta te he hablado de ah las tierras inferiores y todo así esta noche todo resulta muy raro pero dudo que haya alguna conexión entre esas cosas será mejor que descanses un poco y no te preocupes en el principio yo no tendría a ver yo tendría que estar ahí alterado pero el padre tendría que estar el triple que yo he alterado es su padre no sé bueno es tarde haz algo tiene que estar por la cara que tiene que estar en qué momento por fin una cosa se pone interesante también te digo llevo dos capítulos bueno tres capítulos y aún no no he hecho nada a ver ¿qué? ha dicho hi ha dicho hi responde el link yo lo dejaría aquí saca la espada saca la espada saca la espada me pongo en pase de pelea es que no sé si hay ese modo a ver voy a voy a voy a voy a voy a guardar no aquí no voy a guardar no aquí no aquí vamos a guardar vale ahí está hemos guardado por si hay caso por si la cosa se pone tonta ya está abrimos la puerta buenas tardes hola buena tarde queréis un café algo pues mira lo vamos a dejar aquí nada y con todo el suspense nada de locos guardamos aquí y bueno podemos agarrar la espada no no bueno espero que os haya gustado que les den like capítulo número 3 y que tengáis una feliz semana porque creo que esto lo voy a subir el viernes si no me equivoco bueno no sé cuándo lo voy a subir sinceramente espero que os haya gustado todo esto y nos vemos en otro vídeo hasta otra